al final. Escalón número cuatro. Señor. Mix de rubias. Ah, ¿qué pasó? Sí. Aquí un mix de rubias. Porque en este escalón tenemos un poco de Uffal y un poco de... Marcela. De Marcela Tiner. Obvio, las rubias. Que se adquieren. Claro. Las añas de NET. Sí, igual dice tape, tape dos. Y el tape uno, chicos, está en el escalón. Ah, ¿está en el escalón? Atención. Pero tenemos el de Uffal por un lado y el de Marcela Tiner por el otro. Ah. Porque son las dos protagonistas del escalón. Muy bien. ¿Cómo? Qué bien que todo se resolvió. Qué bien que bien ya todo está bien. Atención. Escucha. Esto es Manny, ¿no? Incluye el Manny Mouse es eso. Uffal no se detiene. ¿Es el tape dos o el uno? Ah, qué duda. Mirá. Atención. ¿Sabes lo que se encontró en este momento? Es... Arde. Te digo, es Kosobo. Iría, te juro. Ese es el dos. Y el uno es el de... El de Tiner. Perfecto. Entonces el dos es el de este. Y el uno no está en pancarta. Pero está, pero está editable. Está, está. Es el de este. Y el de Tiner. Es el de Tiner. Es el de Tiner. Es hora ya de te enseñar. Qué bien que todo se resolvió. Todo se resolvió. Bueno, gracias. Tuve miedo. Tuve... Esas cosas que le pasan a ella. Es un programa que siempre está vivo. Pero están complicados a veces. A ver, acción. Entramos a la temporada primavera-verano. Todo el mundo sabe. Si no me cambian los sillones, yo los empiezo a sortear en televisión. Ya lo pidió, ¿eh? Ya lo pidió. Además la gente escribe y se nota que están sucios. Sí están inmundos. No sucios. ¿No saben? Pero bueno, hay que reconocer que son muy bonitos de diseño. Son cómodos, pero es mover un tractor cada vez. Para movernos cuando viene alguien. Chicas, miren. Acá. ¡Ay, ya estamos al aire! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa con la música? Que siempre... Es verdad. Si nos agarran desprevenidas. Sí, estamos en silencio. Bueno, ¿cómo estamos en un nuevo programa aquí de las rubias? No, está tarde la música, amor. ¡Apunté! Empezamos de nuevo. ¿Empiezo de nuevo? Que no dan sin Queen. Que no dan sin Queen. ¡Ah, ahora! ¡Apunté! ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, dice? Están teniendo... Es espectacular, Marcela. Sí, es a todo donde le pone la onda. A veces la mejor y a veces la peor de las ondas. Es muy sincera. Es sincera. Con todo. Porque la sorprenden... Empezaron que estaban congeladas en un momento. Volvieron de... Entraban así y dicen... ¡Ay! 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 Igual el mejor momento fue cuando hacían por Zoom, por Skype. Y la doctora Goplin le dice... Fíjate si vos estás saliendo al aire y tenés puesta esa misma ropa, le dice. Porque se miraban, no sabían. Dice, fíjate vos tenés puesta esa misma ropa que estás al aire. Son hermosas. Igual Marcela los quiere matar a todos. Porque aparte no le lavan los sillones. Están muriendo los sillones. Los sillones de tractores. Me mató. Encima que son pesados no le pasan un trapo, chicos. Está emputecido. No, y aparte pobre Soledad Villarreal que está ahí, que es la nueva. Y Soledad Villarreal está trabajando. Villarreal. Villarreal. No escucho nada. Divina sola. No, 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 espera, espera. Divina sola. Soledad Villarreal que es nueva. Porque recordemos que a Adrianita Constantini el 16 de septiembre se va. Se va. Se está yendo. ¿Se queda sola con Sole? No, y ahora sumarán otras rufias. Sí. Soledad Villarreal no está trabajando. No, Villarreal. Bueno, esto es... Atención, tinturas. Me gusta esto. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bendiciones. Bendiciones, Jesús. Ahora sí. Ven y ven y ven. ¿Qué le pasa? Está todo bien, Roja. Roja de... Que bien, que bien, que bien, ya todo está bien. Ahora sí. Ya todo está bien, Roja. Escuchá, primero era Marcela Tiner con los problemas con la producción. Ahora Uffal, tape, tape 2. Ese es el 2. El 2 es Uffal, no se detiene. Acción. Bienvenidos a este viernes. Hola, Levarías, ¿cómo estás? Hola, Roja de Guille, jornada difícil para que hacemos en la noticia. Es un día muy, muy bravo. Tengo mucha información y bueno. ¿Qué es lo que pasa que tengo que ir a un corte de vultula? Problemas con el micro. Bueno, no importa. ¿Me dice la fuerte qué es lo que está pasando? No hay micrófono de Pablo. Sí. No hay micrófono de mano o algo para prestarle un micrófono a Pablo. Mientras vamos a estar hablando nosotros hasta que lo solucione lo de Pablo. Lo solucione lo de Pablo. No hay problema. Ahora seguimos porque Pablo nos está contando cosas muy interesantes. Justo. En la película Camila. No importa la opinión de la vecina de la esquina. Me parece que todas son válidas porque de última un artista... ¿Qué pasa, Guille, con este teléfono? ¿Qué pasa, Guille, con este teléfono? Onda, onda, hola, onda. No gana para sus, Laura, no hay manera. Para onda, 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 mala onda. Vamos a irme con la peor de la... Bueno, porque no le solucionan el problema. ¿Qué haces? Vos me cargas a mí. ¿Sabés de dónde yo aprendí mi papá? Que yo ando con las maritas que vos me cargas. Porque ahora le metasamos a la idea señales. ¿De Laura? Yo aprendí, bueno, aprendí mucho de Laura, obviamente. Pero todo esto, porque Laura era todo el tiempo... Cuando estabas en radio, cuando estábamos en radio, no te ve nadie. El tema que sigue con los mismos gestos, pero el aire es televisivo. ¿Qué pasa? Ahí se pone el teléfono. Pero Laura, y no le hagan el micrófono a Pablo, hasta que no le pese el micrófono. ¿Quién es Pablo? Pablo era... Justo lo vi un periodista, un colega de actualidad, que vino a hablar de todo el tema de Cristina. Que no forma parte del staff estable de Gossi. Un invitado especial. Ah, tal de varias, Pablo... Disculpame que no me acuerdo el apellido, pero bueno, Pablo estuvo especialmente hablando. En el micrófono. No nos enteramos qué decía porque no le andaba en el micrófono. Bueno, pero la verdad, Laura, has tenido que lidiar con estas cosas, pero sabés que estás ahí en nuestro corazón. Ufa, no, ufa, está perfecto. Son cosas que se complican al aire. Y uno a veces tiene que resolverlas. Está bien que lo diga. Está bien que lo diga. Y ya que vamos en el poco de quilombo, el otro día contamos acá que Adrianita Constantini se iba de las rubias. Sí. Y Laura me pregunta, me dice, ¿cuándo terminan las rubias? Le digo, no, Laura, no, no, no. No, las rubias no terminan, Laura. No se dejó terminar, Laura. Las rubias siguen. Chico, compran fogos artificiales. Larga vida a las rubias. Y a la odio. Y a la odio. Aguante la pintura. Bueno, pero, viste, son vicisitudes.